En su primer proyecto en 2013, desde la ciudad conseguimos la aprobación por Litoral Gas, luego se incluyó en aquel endeudamiento que tomó la provincia para poder conseguir financiamiento, sin embargo la provincia resolvió modificar el proyecto, eso por supuesto que llevó más tiempo, y una serie de intercambios técnicos entre los cuales participó también la ciudad, porque este nuevo proyecto tiene que tomarse desde el Parque Garay, ya no es la punta del gasoducto en la ruta 168 hasta donde llega hoy, a la altura de Barrio del Pozo, sino que tiene que tomarse presión desde el Parque Garay, y eso bueno, llevó por supuesto diferentes alternativas técnicas que hicieron que se demore, nosotros siempre pensamos que la obra debía hacerse, nos hubiera gustado que se hiciera antes, pero estos cambios que propuso la provincia llevaron todas estas demoras, sin embargo ya está para poder licitarse, así que esperamos que pronto se pueda licitar, va a permitir que todas las localidades de la costa tengan gas en una primera etapa, por supuesto en el orden que va el gasoducto, Colastinenor, Terbincón, así que estamos siempre dispuestos a colaborar, incluso a continuar con las obras de expansión por contribución de mejoras, recordemos que en el 2017 ya enviamos al Consejo Municipal esta posibilidad para hacer la conexión domiciliaria.